Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira si parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira si parecen dos luceros Mira si parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira si parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira si parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos y hechiceros Mira si parecen dos luceros Mira si parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira si parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas quedan Linda rosa que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas quedan Linda rosa que florecerá Sígueme pa' allá Rico Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como un caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como un caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Gracias.